Hola, ¿cómo están? Es mi Lulosa y este es un nuevo vlog Bueno, hoy nos vinimos aquí al Jardín Botánico y les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a ver hoy Miren, está tan lindo y estamos metiéndonos por acá y en esta parte de acá No sabíamos si podíamos pasar o no, pero sí Y es que ya están empezando a decorar y a poner luces navideñas ahorita en noviembre Y ya empiezan a hacer shows en la noche de Navidad y cosas así de luces Yo no sé si a ustedes les pasa tan bien, pero a mí me encanta caminar por esas hojas Se escucha tan, no sé, tan de película Es que me van a decir que nos escucha súper chévere caminar por esas hojas Esto está más chévere si se ve un avestruz ¿Qué? Miren ese camino tan bonito Ian y Santiago están escuchando ese ruido como de tambores Y los llama la curiosidad para ir a mirar allí Vamos a ver qué hay ahí en esa chocita Ay, por allá está Ian, miren la cabeza de Ian ¿Qué pasa? Es que vimos un poquito aquí dentro y vimos indios ¿Indios? Sí Escuchen La he visto, la he visto, la he visto, la he visto Ian está conmocionado Vamos a ver qué hay dentro de esta chocita Porque Ian y Santiago súper emocionados ¡Ay, indios! ¡Ay, indios! Ay, son los nombres de los pinos, de los árboles Son muy curiosos Son muy curiosos ¡Ay, indios! ¡Ay, indios! el jardín botánico me está dando vibras al parque de armenia hace varios blocks atrás tiene varias cosas parecidas a ese parque creo que es el parque de la felicidad creo que se llama dato curioso los tenis de mi abuela se parecen a la combinación de la hoja vamos a abrazar ese bueno está bien ahora hacemos los árboles saquémonos la mala energía este tiene hartos honguitos no importa se lleve la mala energía ahora vamos a ingresar al tropicario no 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 aquí en esta parte ya está empezando a hacer calor pero escuchen ya se siente la humedad miren hay como varios niveles nosotros estamos abajo y vamos para este antes estábamos en el bosque húmedo tropical y ahora vamos para el seco tropical la verdad es que siento muchísimo más calor que en el húmedo miren estamos en el bosque seco tropical no me ha dicho yo a mi mamá que quería ver las hormilonas las plánticas dormilonas y aquí están pero si serán estas a ver miremos con una que esté bien abiertica ay sí ay sí son esta que está derechita viste como se cerró mírenme en la piel estoy sudando sudando ahora vamos para otra zona y acabamos esto del bosque tropical de la zona tropical seca está acá bajito no sé si me ven el sudor en la piel y ahora vamos a pasar a uy aquí se siente la diferencia aquí ya está más fresquito bueno a la zona de las plantas medicinales útiles esta es de la cúrcuma bueno no sé si salimos así ya está la salida ya está fresquito no se imaginan lo que alcance a sudar ahí adentro bueno no hace mucho acabamos de terminar el recorrido acá en el jardín botánico hicimos una parada y ya nos vamos aparte que ya se puso a llover el gnomo del bosque gnomo 1 gnomo 2 si se nos coge la lluvia bueno imagínense que acabo de subir de llegar estaba en la calle son como las 7 de la noche y está lloviendo como raro lloviendo todo el tiempo y es que me llamaron para bajar a recibir un paquete tenía que pagar el envío son dos paquetes en ambos hay zapatos uno tenía que llegar el martes porque ya el pedido lo había hecho desde la semana pasada y no me llegaba y no me llegaba y no me llegaba y ponía la excusa de ahí vamos a volver a mandar vamos a volver a mandar interrapidísimo como que ahí mal el caso es que por fin ya me llegó y el otro paquete que había pedido como un día siguiente también tenía que llegar más o menos ayer ayer antier y hasta hoy me llegaron y me llegaron los dos al tiempo voy a destapar los dos paquetes y pues voy a reaccionar en la cámara vamos a ver si lloro o si me alegro porque a ver estoy preocupada pedí unos converse y otros zapatos de una marca no las voy a mencionar no sé si mencionarlas o no depende como resulten las cosas en un boxing pero son unos converse y los otros son no sé si imitación pero tienen como la forma de converse ya lo van a ver los que son converse creo que los pedí una talla más grande y estoy preocupada cuando estaba haciendo el pedido de los converse me preguntaron pues que talla era y yo talla 37 no sé si de pronto ustedes manejen como otro tipo de tallas porque ya saben que a veces hay tallas más pequeñas que otras el caso y ella me dijo pues manejamos como eur si se dice así bueno no sé el caso me pidieron que les mandara como la fotografía de la talla que aparecían en mis zapatos y lo que les mandé fue de unos tenis nike que me quedan súper bien son súper cómodos los amo prácticamente no me los quito y pues les mandé como esa referencia y salía 38 euros o algo así entonces ella me dijo como ok eres 38 pero sin embargo pues míete el pie la verdad tenía pereza de medirme el pie o sea la verdad y la última vez que me había medido el pie era para pedir estos zapatos que fueron los que utilicé para el disfraz de merlina adams y según según esa vez que me había mandado como de tallas 24.5 hacía como referencia al 38 euros y yo ahí simplemente no me medí y dije como ay sí es 38 y luego para pedir el otro par de zapatos dije como no me volvieron a pedir la talla y estas tallas estaban un poquito diferentes entonces dije como saben que me voy a volver a medir el pie o sea me lo van a medir en ese momento no tenía pereza y me lo medí y vaya la que va a ser mi sorpresa al momento de medirme que no salió 24.5 sino salió 23.5 y yo quedé como que entonces pues claro empecé a entrar en pánico y yo como no puede ser 23.5 o sea pedí una talla más grande una talla ni siquiera media una talla más grande entonces por eso estoy preocupada cuando unos zapatos quedando muy pequeños o muy grandes cuando no hay la talla pues uno no se siente cómodo y empieza a oler el pie a comparación de cuando una talla es perfectamente para el pie de uno entonces voy a empezar con el par de zapatos para los cuales sí me medí el pie debí haber hecho desde un principio y por último dejo los converse para pues no sé para llorar y si lloro pues lo tenemos aquí en cámara no ya les he dicho que esto es como mi diario no pasa nada bueno ahora sí ya fui por las tijeras me recogí el cabello porque me estaba desesperando no sabía qué hacer con él hoy tengo un frizz terrible continuemos a lo importante ay no 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 mandaron la referencia que no era voy a confirmar la referencia pero creo que se equivocaron yo no me equivoco no no es cierto pero no puede no sí 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 enviaron el que no era o sea están lindos se parecen a los que yo pedí pero no son los que yo pedí se parecen cuál es la cuál es la suerte mía comprando por internet o sea es que no es culpa mía es culpa de las tiendas básicamente esto es como pues no imitación de converse o sí o sea es que esta marca maneja como este tipo pues de zapatos o sea maneja como la imagen como el estilo de converse pero pues no son converse son como el tipo de forma así lo están viendo ustedes ahí les voy a poner una imagen de lo que yo pedí que es esto y esto fue lo que me llegó digamos que en esta parte de acá es como donde se puede ver que no es la referencia que yo pedí porque acá no tiene como esa rayita esto es como no sé qué material sea esto y en la foto pueden ver que es como tela o al menos parece ser esta no fue la referencia que yo pedí porque no se fijan y aparte se demoraron harto en llegar qué hago me quedo con una referencia que no pedí o pido que me la cambien pero me daría mucha rabia que si pido que me cambien la referencia errónea que me mandaron me hagan pagar a mí por el envío me fijé de otro detalle aquí en la suela está manchada está manchada aquí está manchada aquí está manchada aquí tiene una manchita como por aquí la suela se ve un poquito como sucia aquí también está toda manchada como de amarillo no sé si se note de pronto por la luz como que no se nota tanto pero por acá tiene como varias manchas primero que todo tienen unos productos muy bonitos pero el servicio al cliente es terrible es terrible se demoran días para contestar un mensaje primera decepción del día vamos a abrir el segundo paquete a ver qué nos separa a ver de esta tienda porque son diferentes tiendas de esta tienda hasta el momento súper bien en cuanto a servicio al cliente en cuanto a agilidad de la marca súper bien el servicio al cliente una belleza que voy a llorar se acuerdan que yo les había dicho que yo les había mandado la foto a esta marca de la marquilla de mi tenis de los nike y decían 38 euros mandaron 39 euros y en centímetros es 24.5 38 euros es 24.5 según las medidas que ellos mandaron pero aquí dice 24.5 que corresponde a 39 euros ay no yo me puedo bañar aquí me puedo bañar aquí no sé si se va a ver bien o si se va a ver al revés o qué dice 38 euros 24.5 en la caja en la caja dice otra cosa ay no le voy a poner bien los cordones los voy a sacar me voy a poner las medias y cuando haga eso les voy a mostrar vamos a ver qué tal me queda que les digo esperen me limpio las lágrimas de estúpida a ver aquí están si hubiera pedido una talla menos o sea según esto en lugar del 38 euros el 37 euros que es 23.5 que es la talla menor a la que yo tengo yo creo que me hubieran quedado perfectos ya los caminé y si definitivamente tenía que ser una talla menos o sea no es como que quede ahí como nadando en los zapatos pero si siento o sea que me o sea que me bailan que me quedan suertecitos ignoremos el zapato que está aquí ignorémoslo mírenlos también ignoremos las crocs que están ahí atrás todos tenemos crocs no pasa nada o sea como lo positivo son los cordones que van hasta arriba si los ajusto pues como que no siento tanto que me baila el pie aquí de pronto se pueden ver mejor quedan gigantes ya mandé las fotografías de las manchas amarillas que tiene en esta parte de acá de las suelas incluso amarrándolos me di cuenta que también tiene como una parte de los cordones manchada y me siento como como bota de milita a ver si aquí se ven mejor para que vean o sea no sé si de pronto se ven tan gigantes en la cámara como yo las veo pero están inmensas bueno yo estoy saludando desde un lugar totalmente diferente al que me han visto últimamente o sea mi habitación porque hoy nos vinimos de viaje con mi familia entonces estamos aquí en un hotel yo estoy aquí sola en la habitación porque mi mamá y mis hermanos y mi abuela se fueron como a las piscinas que tiene el hotel entonces desde acá los alcanzo a ver allá en la piscina como de los niños en donde están mis hermanos creo que estamos girar 2 girar 2 rica urte algo así y no les grabé de esta mañana o sea ya son como las 5 de la tarde casi 6 de la tarde porque me levanté súper temprano me levanté como a las 6 de la mañana a alistar las cosas entonces como todo el proceso de alistar de alistarse de revisar todo realizar maletas una y otra vez entonces pues bueno pero yo ahorita si les grabo tan pronto llegamos llegamos aquí al hotel como a las 2 de la tarde más o menos se demoraron mucho en entregarnos la habitación entonces pues no hace mucho pudimos entrar y descargar las maletas ellos pues como les digo están en la piscina y yo no quise meterme una vez a la piscina quería como recostarme descansar y ya después ir a la piscina de hecho me está dando mucho sueño obviamente porque me levanté a las 6 de la mañana y ya van a ser las 6 de la tarde pero la estoy pensando la estoy pensando a ver si realmente me quiero meter a la piscina o si preferiblemente me baño me ducho simplemente me quedo acostadita al menos el día de hoy porque estoy cansada porque el viaje fue largo y más bien mañana que ya esté como más fresca y no tan cansada pues como que voy a la piscina no y nada básicamente eso es todo por el momento ahorita más tarde vamos a ver qué comemos si seguimos a comer afuera o acá dentro del hotel creo que tengo como ganas de ensalada de frutas mala idea para alguien que es intolerante a la lactosa pero vamos a ver qué pasa y mientras les voy como contando qué va pasando en el viaje les voy a hacer como un room tour del hotel por acá está el baño las toallas como para la sección de la ducha y la verdad es que la ducha está súper amplia está súper bien y de venida para acá yo escogí este outfit o sea como súper casual relajado que no me incomodo aquí no nada y yo dije no pues de pronto no me voy a sentir como tan ahogada con esto como que estoy bien o sea no tengo como tantas capas de ropa encima porque aparte tenía como una suera sport encima entonces como que no tenía tanto calor igual como salimos a las 9 de la mañana pues estaba haciendo frío entonces creo que mi outfit estaba súper bien pero tan pronto llegamos acá al hotel ya me estaba sintiendo asfixiada entonces me voy a limpiar la cara me voy a duchar y me quedo acá en la habitación al menos por hoy y ya saliendo aquí del baño ya vamos a entrar como tal a la habitación está un poquito desordenado y eso que no llegamos hace mucho están las dos camas allí como un sofá cama está aquí como el auxiliar la mesita la silla aquí está el televisor desde acá tenemos vista se ve un poquito como súper expuesto al igual que se veía en el baño déjenme le bajo aquí un poquito este es el balconcito que tenemos aquí también hay una mesita con sillas y ahí afuera que ustedes no alcanzan a ver porque hay muchísima luz tenemos la vista hacia las piscinas y hacia una parte del restaurante de aquí del hotel por esta parte de acá pues está el closet estas son las toallas que tenemos para la piscina para la sección de las piscinas esto esta era la chaqueta que les decía con la que me vine aquí pusimos como las maletas y por acá reguero no lo miremos y ya eso es básicamente todo que perfect timing el de la gente de este hotel aunque en un principio me fallaron con el servicio al cliente están mejorando resulta que estaba acá acostada viendo una película porque todavía estoy tratando de coger fuerzas para ir a ducharme igual solamente han pasado como 5 minutos pero estaba acá acostada entonces empecé a escuchar que golpearon a la puerta y yo pero si ellos tienen la llave porque siguen por allá en las piscinas y trataron de abrir la puerta entonces yo me paré yo como le había puesto como la cadenita de seguridad en la puerta entonces dije me voy a parar y se la voy a quitar y escucho la voz de una señora que dice buenas y yo sí señora y el ay es que le vengo a traer unas galleticas para los que están acá en la habitación y yo y justamente cuando me va a acostar dije como tengo ganas como de comer algo dulce pero no sé que comer y luego llega la señora a traernos galleticas con chistitas de chocolate gracias al universo gracias a la vida soy éxito soy fortuna soy alegría ahorita soy tan metida en la manifestación pero gracias por su servicio al cliente me encanta gracias este detalle en el baño ya que por fin cogí versitas para ducharme me pareció súper genial había en la ducha champú acondicionador y jaboncito pero es jabón 100% vegetal súper genial no no había visto como antes esa marca he visto varias marcas como de ese estilo pero esta no lo había visto antes y esto es biodegradable me gusta ya salí a ducharme tengo el celular enfrente del televisor entonces van a ver como varias luces no importa un problema todavía sigo sola ellos todavía siguen en la piscina llevan tiempo ahí y parece que siguen esperándome y como que no voltean a mirar hacia acá entonces no puedo decirles como oigan se van a quedar esperándome toda la vida porque no van a llegar porque ya me bañé porque voy a descansar y no voy a ir a la piscina supongo que algún día tendrán que subir tendrán que cansarse y yo tengo un problema como raro no no es cierto mentalidad positiva resulta que aquí hay una caja fuerte en la habitación del hotel y mi abuela me dijo Fernanda ella me dice Fernanda Fernanda vamos a dejar el dinero aquí como todas las cosas valiosas aquí en esta cajita fuerte entonces pues yo la dejo abierta se guarda todo nosotros nos vamos y la cierra le pone la clave y la cierra y según yo según yo había visto que eran cuatro lucecitas o sea cuatro números para poner de clave y ya ok si voy a poner la misma clave siempre antes de irme a duchar me paré cerré la puertica puse los números y como que le di vuelta a esta cosita ahorita se los muestro ahorita les explico bien saben que ahorita no de una vez para que me entiendan esta es la caja fuerte no entonces todas las cosas todo el dinero está aquí adentro y lo que yo hice fue cerrar la puerta puse el código según yo cuatro luces que pertenecían pues a cuatro números y hice como así y ya y luego para probar si funcionaba bien la clave volví a poner los cuatro números y empecé a hacer así y ¡ay sorpresa! no abre y resulta que no son cuatro números si se dan cuenta son tres y yo no sé mi cabeza de dónde creó el número cuatro el cuarto bombillito y creo que ni siquiera cogió la clave y supongo que tantas veces tratar de poner la clave ¡ah no! ya se volvió a activar ahorita traté de hacer como las cosas otra vez y como que se apagó dejó de funcionar obviamente entré en pánico pero todo se soluciona en esta vía entonces voy a esperar a que ya lleguen para darle la noticia de que pues todo nuestro dinero el viaje y cosas importantes y valiosas se quedaron aquí encerradas y básicamente vamos a tener que llamar pues al lobby o que manden al botones bueno no sé que nos ayuden a solucionar o de pronto si ellos ya tenían la clave para esto de pronto no la guardó o qué sé yo el caso es que tengo que solucionar pero seguramente envían a alguien o nos dan instrucciones de cómo solucionarlo por teléfono vamos a ver qué pasa bueno este es el menú de desayuno que yo me pedí este es calentado con huevito con panquequitas frutica que yo escogí melón jugo de naranja con piña y me pedí unos pancitos de azúcar que están buenos este es el segundo día y hasta ahorita voy a ir a piscina porque parezco una señora y ya casi no me dan ganas de meterme a la piscina pero les voy a mostrar el traje de baño que les mostré en un blog anterior con el que tuve muchos problemas se les voy a mostrar de una vez de pronto no me escuchan muy bien ¿qué tal? yo creo que sí valió la pena como la espera el traje de baño y hoy por fin lo voy a estrendar están haciendo como algo especial animando en la piscina del hotel entonces vamos a ir a ver ya son como las 5 y media de la tarde y hasta ahorita voy a meter a la piscina el segundo día porque les digo parezco una señora y no me dan ganas de meterme a la piscina pero ahora sí creo que este es un nuevo chorro pero en general ha estado súper bien el clima, no asfixiante, bien estoy de regreso, bueno acabo literalmente de entrar a la habitación de la piscina no les grabé mucho en la piscina o básicamente no les grabé nada en la piscina entonces acabé de llegar porque ya estaba muy cansada yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que a la mayoría de personas les pasa que cuando uno se mete a la piscina ya como a los 10 minutos de estar nadando a uno le da hambre así uno estuviera full da hambre entonces por eso me salí primero o sea porque yo fui la única que se salió los demás quedaron allá metidos en la piscina y súper random estaba nadando yo con mi abuela lo mismo si empiezan a cambiar si ven que cambian las luces y así es porque tengo aquí la camarita ven enfrente del televisor, el caso estaba yo con mi abuela tratando de nadar porque el traje de baño es lindo pero ven esto no es como que les esté diciendo que me vean las chichis pero este traje de baño no es básicamente para nadar sino para verte bonita no es muy práctico que digamos trataba de brasear y cuando iba a brasear sentía que esto me hacía como entonces hay más personas en la piscina y me da como cosa el caso me cansé y les voy a contar estaba yo nadando con mi abuela y pues había un muchacho por ahí en la piscina y de la nada yo estaba hablando con mi abuela y alguien llega por atrás y me dice hola mucho gusto y yo y era el muchacho que estaba por ahí nadando en la piscina e hicimos una carrerita rápido y luego me subí porque en serio que ya estaba muy cansada entonces que es lo que voy a hacer obviamente me voy a bañar y después de bañarme de quedar limpia pulcra creo que voy a comer algo porque si me abrió bastante el apetito mi abuela 27 y yo 44 hola buenos días bueno hoy ya es el último día de viaje estuvimos acá cuatro días y hoy ya es el último tenemos que entregar la habitación a mediodía y como me ven estoy un poquito destruida me siento cansada me está dando gripa desde ayer estoy como medio maluca supongo que fue por haber nadado en la noche pero no sé estoy como muy cansada nos hemos estado levantando temprano pues por lo que hay que ir al desayuno en cierto horario aquí en el hotel entonces estoy como más ojerosa de lo normal tengo el cabello un poquito tieso por el color de la piscina por más que me lo lave que me ponga acondicionador pues como que no o sea el cloro es fuertísimo no sé me siento como cansada entonces ya estoy como tipo zombie pero estamos acá en la habitación con mi abuela mientras mi mamá y mis hermanos se pegan como la última nada del día y ya estamos empezando a listar todo todas las cosas que teníamos por ahí en la habitación guardándolas en la maleta pues ya para organizarnos y ahorita pues irnos no les mostré tampoco mucho el viaje como por lo que les digo si salimos o nos metemos a la piscina o algo pues estar como grabando pues está como medio complicado y en las piscinas ahorita esta es mi vista aquí desde el balcón hacia allá están las piscinas y pues por acá están como las zonas comunes y estoy aquí sentadita recibiendo el aire fresco pero ya me voy a entrar para terminar de alistar mis cosas bueno ya llegamos a bogotá de hecho ya llegamos hace varios días y no había grabado después del clip que acaban de ver porque como les había dicho me enfermé estando allá en tierra caliente yo digo que alguien estaba enfermo y se metió a las piscinas y regó el virus dentro del agua y nos tragamos el agua nos enfermamos entonces eso fue el martes que llegamos si no estoy mal y hoy ya es domingo ya han pasado varios días y estoy peor de como llegué ustedes me acaban de ver en el anterior clip como súper ojerosa súper cansada yo no sé qué pasó pero en lugar de llegar como con energía del viaje siento que llegué como súper drenada o sea llegué y me sentía exhausta me sentía muy cansada tenía me estaba empezando la gripa estaba como no sé como mentalmente o sea como que no podía pensar bien yo no sé qué pasó yo no sé qué onda ahí y si no lo notan mi voz es voz de agripada y una cosa que a mí siempre me pasa eso es ya sagrado sagrado me quedo disfónica wafónica como sea se me va la voz por lo que escucharon en mi voz ya me quiere pasar eso me compré una cantidad de pastillas les voy a mostrar solo estos que están acá como a la mano tres paqueticos de estos de pastillas para la garganta y estoy a punta de este homenofén o sea qué momento tan terrible para venirme a enfermar de gripa pero bueno anímicamente ya me siento mejor pero todos estos días sí me he estado levantando como con mucha molestia en la garganta aunque lo que digo anímicamente como mi estado de ánimo ya no me siento como tan drenada nada porque llegué y tiré la maleta y mi cuarto era un desastre así como estaba yo así estaba mi habitación bueno está porque todavía no está como bien organizada cosa que tengo que hacer en estos días ya mañana que empezamos semana y tampoco grabé el 7 de velitas porque sí salimos a prender velitas mis hermanos prendieron chispitas pero entonces como estábamos ahí o sea si yo me ponía como a grabar lo que estamos haciendo ahí en la noche velitas sí va a ver como por la zona en donde vivo entonces como que preferiblemente no pero a partir de esta semana sí voy a empezar a grabar eso ya se viene en el próximo vlog esto es todo por el vlog de hoy espero haberlos entretenido si tienen algo que decirme no olviden escribirlo abajo espero se suscriban y nos vemos en un próximo vlog bye